Esa banda derecha fortea el suelo, deja la ley de la ventaja El 1-2 hay que jugada del mago, hay que jugada de Pablo Iago Dentro de la regla más Intentando el pase, vamos a ver la oportunidad que puede tener por medio de Pablo Tiene la pelota, se escora el madridista, doble recorte, pisa al área grande Intenta hacer la suya, que buena la de Pablo, disparo, que golazo, que golazo, que golazo Vaya golazo con cambio incluido por parte de Pablo Que como digo maneja muy bien y tiene muy buen toque La pincho Pablo Iago, quiere picar, quemará un filtrado para Álvaro Gin Pase de la muerte, a punto estuvo de rematar Álex Pero sigue el peligro, que bien lo ha hecho Pablo Iago Pablo Iago dentro del área, lo hacen solitario Empiece de la segunda parte, vuelve a recuperar otra vez más la comunidad de Madrid Y lo hace por medio de... ¡Qué vaselina que acaba de marcarse! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Estamos en el Gordillo Internacional del Algarve Lo están siguiendo en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol El envío profundo para Arno tira de fuera ¡Paulo! ¡Para adentro! ¡Es un golazo de la selección española! Acaban finalizando, enjuiciando con el interior... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Georg! La red es un golazo de Joan. El primero suyo con la camiseta de él. ¡Uy, qué bien! ¡Pablo Allao! ¡Fuera! ¡Nunos! Final de partido, ahí estamos viendo Un colazo De Paulo Iago Con pierna zurda El remate con la derecha Puede llegar el gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Alemania 0 España 1